Y desde que está el nuevo puente ya no se congestiona más. Alivió un montón este nuevo puente. La verdad es una masa. Llego más temprano en mi casa, me siento a tomar mate tranquila, miro televisión, miro novela, todo. Iluminación. Eso quedó barro, ¿lo lee eso? Parece día acá, es increíble, vamos a ir. Me siento re importante. Siento que me valoran, siento que si yo voy a laburar, tengo mi premio. Gracias.